Profe Dailer, ¿cómo está? Gracias por recibirnos acá en Sucre. Coméntenos cómo está el partido, ya que se viene para este domingo, y cómo está la situación actual del equipo. Primeramente, para mi persona un placer estar y que me integre a tus redes sociales, a tu página. Estuvimos nosotros acá ya preparando el encuentro el día domingo, sabiendo que es un partido difícil, y más para las aspiraciones que tenemos como club, como institución, como plantel, sabiendo que es un partido vital, de vital importancia, ya que ganando ese partido, pues, nos vamos a volver a poner en competencia. Entonces, la idea es sumar de tres, esperando siempre que las cosas nos salgan bien. Coméntenos, ¿cuánto tiempo ya lleva usted como entrenador de este equipo? Nosotros ya vamos dirigiendo al plantel desde el 2011, son ya más de ocho años. Entonces, lógicamente, agradecer por la confianza a los dirigentes del club, y esto es recíproco. Ellos también confiaron en nosotros en su momento, y pues, se vio el trabajo, y ellos, pues, respondieron de tal manera, con la recontratación a nuestro cuerpo técnico, y eso, pues, nos da un parámetro que vamos trabajando de buena manera, lógicamente, creciendo en lo profesional. Un jugador con bastante trayectoria, también, coméntenos, ¿cómo ve la situación actual del fútbol en nuestro país? Eh, lastimosamente, tenemos que ser conscientes y ser realistas, y ver que el fútbol ha cambiado mucho, pero lastimosamente ha cambiado para mal, sabiendo de que, eh, ya no hay, ya no hay, eh, o sea, el sentido del compromiso, como había antes del jugador hacia el plantel. Lo que pasa es que ha cambiado muchas cosas, en el sentido de, de, de que firma un contrato, y después ya le llega a dar lo mismo. Entonces, antes era diferente, si tú no andabas bien, por más que tengas un contrato de por medio, y no cumplías con la institución, los dirigentes no, no les temblaba el pulso en rescindir el contrato. Entonces, ahora, con esto de favor, lógicamente, tiene sus, eh, sus ventajas, ¿no? El jugador llega a firmar contrato y, y tiene un contrato de por medio que les respalda, y eso, pues, a veces, lastimosamente a algunos jugadores les hace sentir cómodos, eh, en un plantel, y, y se olvida lo más importante, que es el esfuerzo, que es el día a día. Bueno, actualmente se encuentra en la formación de, de, de buenos jugadores, eh, acá en Sucre. Eh, coméntenos, ¿qué tan importante ve usted, eh, la aplicación que hemos lanzado en Fútbol Connect para poder promocionar el talento? La idea es que, de todo punto de vista, pues, eh, eh, es positivo por el hecho de que casi ningún medio le da mucha importancia a, a las categorías de formación, a, a, a los torneos de reservas y todo ello. Entonces, la, la mejor manera de poder promocionar el, 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 los valores que hay en cada región, sabiendo que, pues, ahí, ahí está la clave, ahí está la clave, de poder, eh, sacar jugadores para, para que, pues, luego puedan ser parte de clubes profesionales. Entonces, eh, es importante hacer hincapié en estas categorías, por el sentido de que los jugadores salen de acá, ¿no? Profe, usted ya está en la aplicación. A la invitación también para que los nuevos talentos y todos los aficionados del fútbol sean parte de Fútbol Connect. Bueno, eh, invitarles a, a que se sumen a esta aplicación que es muy buena y también es, eh, eh, es creativa y, eh, importante por el hecho de que todos nos podemos, nos podemos, nos vamos, todos en realidad, porque es una aplicación futbolística, nos vamos a poder, eh, encontrar mediante esta aplicación, sabiendo que, eh, podemos buscar jugadores, talentos, no solo jugadores, también cuerpos técnicos, directores técnicos, y es la mejor manera de poder, eh, eh, estar en contacto permanente, compartir ideas y muchas cosas más. Felicitados. Muchas gracias, profe. Mucho éxito. A ustedes. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros. Solo aquí, en Fútbol Connect.